¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez, el Departamento de Policía de Denver. Te voy a conocer los resultados de una auditoría que analizó el tiempo que le toma a un agente responder a una llamada de emergencia. Sorprendentemente, está tomando más tiempo que en años pasados. En el 2008 tomaba 11 minutos, en el 2013 estuvo tomando en promedio más de 14 minutos y para el sector suroeste tomaba 16 minutos. Regresamos.